Esta es la primera actividad que decidimos hacerla con una intervención de Murga, del taller de calidad de vida y de teatro, justamente en la universidad, porque es un lugar en el que estamos formando docentes, que estamos formando profesionales y que necesitamos que tomen conciencia de lo que significa maltratar a un adulto mayor por su vulnerabilidad, que hay muchas formas de maltrato que son más o menos sutiles, desde el hecho de no ayudarlo a subir un ómnibus, desde el hecho de permitir nosotros como ciudadanos que hagan largas colas al intemperie, en el frío o en el calor. Entonces la idea es justamente que esto sea una semana de concientización, pero que sin embargo tiene que ser todos los días de nuestra vida y no solamente en los adultos mayores que son los más vulnerables, sino que todos nos tenemos que tratar bien, ayudarnos para construir una sociedad mejor, más hermosa y más justa, fundamentalmente. Nosotros como programa educativo de adultos mayores trabajamos cada hora de cada día por el buen trato del adulto mayor y de todas las personas. ¿Para actividades todos los días entonces? Sí, todos los días en la casa vamos a hacer algunas intervenciones en la vereda para que la gente muestra, para que la gente que pase preste atención. Pero como digo, esta es una tarea educativa, la de concientizar para el buen trato que tenemos que llevar a cabo todos los días, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación y cada uno en su vida cotidiana, en su día.